Y como lo señalamos al comienzo de nuestro programa, las prácticas sociocomunitarias se suceden en las diferentes carreras que ofrece la Universidad Nacional de Río Cuarto y en este caso vamos a hacer referencia a las que llevaron adelante los estudiantes de veterinaria y también de biología, recientemente en la localidad de Luti, para contarnos al respecto está Vianel Sebastey, él es estudiante de biología, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo ha sido tu experiencia de esta práctica? La verdad fue una experiencia muy linda, muy satisfactoria, no solamente para nosotros como estudiantes sino también para los chicos de la zona, fue muy lindo. Bueno, contanos, ¿la temática que ustedes abordaron tenía que ver con animales ponzoñosos? Sí, justamente mis compañeros, dos compañeras más, también somos estudiantes de biología y nosotros abordamos el tema de animales ponzoñosos, serpientes, arañas y escorpiones ya que estos animales se ven como más en esta época y más en esa zona serrana. ¿Le podemos contar a la gente cómo es Luti? ¿Y dónde queda? Porque, bueno, pocos lo conocen. Está bien. Luti queda a 50 kilómetros de Merlo y está en una zona de sierras y es una comunidad rural sería porque estaría el colegio y este colegio una central policial y tres casitas. Un destacamento policial y pocas casas. Es un lugar pequeño de Serranía. Y, bueno, ¿cuál fue el objetivo que los lleva a ustedes a desarrollar estas prácticas? Bueno, casualmente, sobre todo fue para brindarles a los chicos y a la comunidad escolar de esta zona hablarles un poco sobre lo que es enfermedades zoonóticas y, además, también, bueno, esto de la peligrosidad de los animales ponzoñosos y qué hacer en el caso de que hay un ataque, una mordida de serpientes, qué tienen que hacer ellos y cómo prevenirlo, ya que están alejados de lo que sería Río Cuarto, Córdoba o una ciudad más grande que les puede brindar una atención médica. ¿Cuántos chicos asisten a esta escuela rural aproximadamente? No estoy seguro, pero alrededor de 50, creo. Son muy pocos. ¿Y cuál fue la experiencia en tu caso particular? No, mi experiencia, la verdad, fue muy lindo. La verdad que los chicos nos recibieron con mucho cariño. ¿Chicos de qué edad? ¿De primario, secundario? Los chicos son, en el momento que nosotros dimos estas prácticas, eran chicos de secundaria, eran chicos de secundaria. Por lo que tengo entendido, también iban chicos de primario y, bueno, de diferentes edades. Y, bueno, la verdad que muy linda la experiencia. ¿Qué va a permitir a ustedes, por un lado, el desarrollo de este tipo de prácticas? Y, por otro lado, al destinatario. ¿Qué le dejan ustedes con esto? Bien, nosotros lo que le dejamos a los chicos es de que ellos puedan ver de que la Universidad de Río Cuarto, en este caso, está cerca y puede realizar este tipo de prácticas y comunicarse con ellos. Acerca de la universidad, sería. Y, por un lugar secundario, sería dejarles algo. En este caso, hablarles sobre la importancia de estar informado en este tipo de temas. Animales ponzoñosos y la prevención de algunas enfermedades que son transmitidas por animales. El desarrollo de esta práctica fue durante toda una jornada de trabajo. Sí, fue durante toda una jornada. Contame, ¿cómo la organizaron en el día? Bueno, nosotros ya íbamos desde acá con el material, porque allá no brindaban, a ver, como era sierra, no hay señal, no teníamos internet. Y, bueno, nosotros ya íbamos con todo equipado. Los chicos de veterinaria ya iban con muestras, también con microscopios. Y, bueno, íbamos con una computadora y ahí le pasamos diapositivas y le mostrábamos un poco de lo que estábamos trabajando. Pero eso sería. ¿Esta es la primera vez que practicás de una actividad de estas características? No. ¿O ya lo has hecho anteriormente? Ya anteriormente sí, ya lo estamos haciendo dentro de la carrera de biología, con otras materias. ¿Este tipo de prácticas las desarrollan los alumnos de manera constante? ¿Desde qué año? Bueno, lo que tienen que las prácticas sociocomunitarias se enmarcan dentro de determinadas materias, sería. Y la finalidad, bueno, es esta. Es de que poder transmitir y poder acercarse un poco más a la sociedad y mostrarle lo que hacemos desde la universidad. Y una cuestión a tener en cuenta también, ¿no? Que cuando el estudiante viene, se inscribe en una materia, como es el caso tuyo, biología, o de los chicos que han hecho esta práctica en veterinaria. No se circunscribe el estudiar solamente en la Universidad Nacional de Río Cuarto, sino que hay una salida y un insertarse en este medio reconociendo las problemáticas y trabajando en conjunto, como lo han hecho ustedes, ¿no? Claro, sí, tal cual. Es así. Esa yo creo que es sobre todo la importancia de estas prácticas sociocomunitarias y es acercarse a la sociedad y a comunidades vulnerables, sobre todo en este caso es una comunidad vulnerable en la cual está expuesta a este tipo de peligros y enfermedades que transmiten los animales, que son animales en los cuales se trabajan porque son de producción, sería, ¿no es cierto? Y lo bueno también es que uno pone a consideración, bueno, cuánto ha aprendido, ¿no?, en la carrera. ¿En qué año estás vos? Y yo estoy a punto de terminar la carrera. El profesorado en Ciencias Biológicas en la licenciatura. Así que también yo tengo como un poco de contacto con los chicos y estar del otro lado sería. Claro. Ha habido desafíos para poner a prueba todo el aprendizaje, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, aprovecho tu presencia aquí para preguntarte cómo ha sido el paso por una universidad pública y qué tenés para decir al respecto. Bueno, al principio uno tiene otras expectativas. Por ahí a veces que no te dan los brazos, por así decirlo. Pero después cuando la tratás de seguir remándola, la verdad que te empezás a interesar más por los que estás estudiando y te empezás también a interesar para qué es lo que le puedes dejar al otro, qué le puedes dejar a la sociedad. Eso es sobre todo. Eso es lo que a mí me incentiva en este momento. Eso es lo que a mí me incentiva. Bueno. Bien, Neil, muchas gracias por haberte hecho presente aquí hoy con nosotros, por compartir y por este trabajo cotidiano. No, muchas gracias. Bueno. Y a ustedes lo siguen.